Quiero dar la bienvenida a todos los medios de comunicación que están aquí y a presentes. Muchas gracias por estar acá. A los ejecutivos del banco, Rolando Atrae, vicepresidente de Banca Masiva. Orlando Quiroga, gerente de Banca Masiva de la región occidente. Freddy Ramírez, gerente de tarjetas de crédito. Un día muy especial para nosotros y me imagino que mucho más también para nuestro cliente que ha obtenido el premio a Qatar. Entonces, queremos hacer hoy día, vamos a hacer un acto de entrega oficial del premio. Antes de comenzar con este acto, quiero dejar a Rolando Atrae, vicepresidente de Banca Masiva, que va a dar unas palabras antes de hacer la entrega a Diego. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero reiterarles la más cordial bienvenida al Banco Nacional de Bolivia. Esta es una oportunidad muy importante para nosotros, dado que en una alianza estratégica con la marca internacional ISA, hoy tenemos la oportunidad de premiar a uno de nuestros clientes en la ciudad de La Paz y simultáneamente se está llevando a cabo este mismo acto en la ciudad de Cochabamba, donde tenemos otro ganador. Se trata de la campaña que ustedes pueden ver en este banner. El BNB te lleva al Mundial de la PIPA Qatar 2022, donde como banco hemos lanzado una campaña desde el 16 de agosto hasta el 30 de septiembre, periodo en el cual nuestros clientes que adquieran, hagan compras usando su tarjeta de crédito, se habilitaban automáticamente para participar de un sorteo. El sorteo se ha realizado el 7 de octubre en la ciudad de La Paz y tenemos dos felices ganadores. El señor Diego de la Fuente Cuentas en la ciudad de La Paz y el señor Luis Ramiro Vargas Mendoza en la ciudad de Cochabamba. Quisiera contarles un poco de qué se trata el premio. Este es un paquete completo para dos personas por cada uno de los premios que incluyen los pasajes en avión hasta Qatar, incluyen el hospedaje en hoteles de cinco estrellas, incluyen la alimentación, el transporte y las entradas para presenciar partidos de octavos de final y de la semifinal, además de otras actividades en el país asiático. Creemos que realmente este es un premio que lo va a disfrutar Diego y también el señor Luis Ramiro Vargas, conociendo el otro extremo del mundo, una cultura diferente, pero de la mano de su banco, el Banco Nacional de Bolivia, acá desde La Paz y nuestro cliente ganador en Cochabamba. Quiero invitar, por favor, a Diego de la Fuente para hacerle entrega del premio y que con los mejores augurios puedas estar presente, Diego, en el viaje y que disfrutes plenamente y además puedas disfrutar de esto que es tu banco y la tarjeta que tienes con nosotros. ¿Se me pide el rostro? Por favor, más o menos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Acá, por favor. Gracias. Gracias. Diego, felicidades. Gracias. Diego, te invitamos a dar unas palabras por este premio que has recibido, por favor. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Inicialmente para mí realmente ha sido una sorpresa, si bien gracias a las plataformas digitales y todas las facilidades que tiene el banco, es que estoy acostumbrado a utilizar todos los medios de crédito, pero realmente para mí ha sido una sorpresa, una sorpresa muy grata, quiero agradecer bastante al banco y bueno, realmente estoy muy emocionado. Muchísimas gracias, muchas gracias al banco. Felicidades. Bueno, eso sería el acto de entrega oficial. Realmente nuevamente felicitar a Diego por este hermoso premio, te deseamos mayor de los éxitos y que tenga realmente un lindo viaje, que sea memorable y una linda experiencia de la mano, como decía Rolando, de nuestro banco, el BNB. Eso, muchas gracias a todos, muchas gracias a los medios que se den un sitio hoy día, gracias a Rolando también, a Frey y a Orlando por estar acá. Muchas gracias. Sí, 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 estoy muy feliz, realmente ha sido un grupo de suerte que he tenido. Mi única tristeza es que mis hijos son muy pequeños, no los voy a poder llevar conmigo, pero bueno, van a estar conmigo, entonces. Cuéntanos un poco la experiencia, cómo ha sido, cómo has logrado aquello. Bueno, como he comentado, el tema es que en el banco BNB se hace muy fácil el tema del uso de las plataformas, plataformas digitales, poder pagar en línea, el tema de la tarjeta, entonces, usualmente utilizo bastante la tarjeta de crédito, así que, tal vez es por eso que, bueno, me toca esta vez pasar. ¿Qué les dices a los clientes del BNB? Eso, que sigan utilizando, ¿no? Las plataformas digitales, la tarjeta de crédito, y bueno, en algún momento también van a poder ganar estos fabulosos premios. ¿Qué ha dicho la señora? ¿Todo feliz? ¿Contento? Bueno, entonces, ahí está, ¿no? Importante todo el BNB, siempre importante y también... ¿Qué vas a decir, hijita? Su mamá está en la casa. ¿Qué vas a decir? Hola, felicidades. Felicidades. Bueno, Diego, felicidades, señor amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, saludos.